Nos vamos a emborrachar el domingo, pues probablemente. Sup, people. Iniciando nuestro día a las 2.52 pm. O sea, ¿no? No. No tanto inicio, pero... Sí, es saliendo. Hace mucho calor, nos vamos a asar, nos vamos a derretir y lo peor es que se va a correr aquí. Es correcto. No, no me vean. I love her. Mi babe fue a dar una clase de foto. Ya saben, si quieren clases de foto, comuniquense al 55. Ah, no sé. Mientras yo me quedé en casa de babe, armando el Facebook de PeroVeis. Por si no lo siguen, síguenlo que está muy padre. Cuéntales qué cosas hay en el Facebook. Ponemos noticias diarias que tengan que ver con la comunidad LGBT. Ponemos teasers de los videos que la verdad nos quedan súper chidos. Ponemos material exclusivo en Facebook. Babe me enseñó una cosa mágica para planchar mis camisas y necesito una. O sea, es como una pistola que es una plancha de vapor. Y ahora nos dirigimos a mi hogar a grabar una cosilla especial, justo hablando de material exclusivo de cada red. Y después vamos a ver a nuestra amada y favorita regia en el mundo, Karin Lucio. Ya, ahorita anda aquí en tierras, en tierras, o sea, de fe. No, de fe. Ciudad de México. Y bueno, entonces una vez más los llevaremos por nuestro día, esperemos les guste. Saben que lo hacemos con mucho amor. Y por qué no recordarles de una vez que se suscriben y que le den like a estos bellos vlogs. Sí, vayan a Spotify porque es algo muy importante. Playlist y como puse en una story, van a haber sorpresas próximamente. Entonces, yo que a ustedes les daba, les daba, nos daba follow en... Ay, espérate. Yo que a ustedes nos daba follow en Spotify. Aquí está abajo, de todas maneras, el link en la descripción para que vayan y lo chequen. Si no nos encuentran rápidamente. Aquí vamos, otro domingo con Parabase. O bueno, otro día con Parabase. No, sí, porque salen el domingo. Otro domingo con Parabase. Peace. Ya llegamos por fin a casa de Babe. Sí. Y decidimos grabar ya algo que les tenemos preparado. Todavía no sabemos cuándo vamos a develar todo este deal, pero sí estamos preparándoles algo muy padre. Ya les daremos maturicias pronto. Y están pendientes de nuestras redes y de todo. Babe les quiere presumir algo. Ay, sí. Es que me compré este bello Funko sorpresa de las caricaturas de Nickelodeon, las old school. Estoy muy emocionada porque vienen estos personajes y quiero todos excepto este, este, este y este. La verdad es horrible. Espero que no me toque algo horrible porque si no voy a llorar. ¿Cuándo te costó más caro? No, como 100 pesos. Que es el cabeza de balón, que es el cabeza de balón. Ay, te lo hacen de emoción a estos perros. Ay, no. No es el cabeza de balón. ¿Es la rata? ¡Es Gato! Oye, Gato. ¿Cuándo al lado dice que tienes ahí? Un buen día con un guau y un miau. Un buen rey de su pancito. No era un gueto y un nuevo perros. Era un perro y gato llamado Gato, Gato. Bueno, ya vamos a salir de nuevo. Y, Babe, ¿por qué traes tu vaso de Starbucks? Tengo muchas ideas, la verdad. ¿Qué tipo de ser? ¿De la buena o de la...? O de la peligrosa. De la peligrosa. Ya estamos aquí esperando a que baje Karen Lucio. Yo creo que no llevo roto a Chiquita. Le estábamos esperando afuera de donde se está quedando. Exacto. Entonces, nada más hay que ver si hay que estacionarnos o hay que... No, a visitar su habitación. Miren por quién. Miren por quién y voy a salir. ¡Hola! ¡Qué tal, chicos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Tengo 15! ¡Salud! ¡Salud! Pásale, muchachos. ¡Ay, bájense a darme un abrazo! ¡Pero las dos! ¡Yo gané! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, güey! ¡Vengan a mí, muchachos! ¡Ayúdame! 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 ¡Eso es verdadero amor, eh! Amor del bueno. ¡Hola! Del bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¡Muy bien, ¿y tú? De mi madre. ¿Quién es? Porque el mío no tiene seguro. ¡Ah, mi hijito! Muy mal andar sin seguro, eh! ¡Por eso no lo sacamos! ¡Muy bien! ¡No te acuerdas que somos regios! Sí, correcto. ¡Papas fritas! ¡Un curadero! ¡Está muy muy rico! ¿Qué sientes tomar carta blanca en que estés en Ciudad de México? ¿Como en casa? ¿Hace cuenta? Yo nací con este biberón. Diversión garantizada, gratis. Literal está a un lado del World Trade Center. Es el coli. ¿Al lado del qué? World Trade Center. Música Ahora nos movimos a este bello lugar llamado Deleted Zone que está en la calle Tamaulipas en la Condesa. Estamos aquí acompañando a bebé Lucio que está por allá porque está trabajando. Está padre. Vamos aquí a ver cómo hacen unos tragos. Nos vamos a borrachar el domingo. Probablemente. Y luego ya nos vamos a ir a cenar. Un saludo. 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 Y vean. ¿Qué opinas? Está bien bueno. Me dio hambre nada más de comer esto. De tomar esto. No te acuerdo. Me dio. Porque se llama Naked and Famous. Es nuda y famosa. Vamos a ver qué tal. Tiene mezcal, ¿verdad? Sí, sabe un verbo a mezcal Amigos, este coctel Creo que ese es mi favorito Más que el pie de limón Este Southside está Más que el pie de limón está más rico Ay, sí, no, está riquísimo Vengan, vengan por el Southside Pregúnten por Toño Bueno, está amigo Tony Estamos comiendo papitas porque ni de ya Ya se nos va Su bebida Es su creación Se llama Toño Time Ya nos movimos, ahora sí vamos a cenar Por fin, ya moremos de hambre Y estamos Nos la hemos pasado comiendo papas Y ahora estamos en Butchers & Sons A comer Lechuga, jitomate y cebolla morada Eso soy tú Haciendo el amigo La vida apesta Pero cuando te dan estos momentos de felicidad Aunque sean pequeños Es como ¿qué? Y son los más felices O sea, ya no puedo tomar yo nada No, es poquito Ya, salíba Ya ni grabamos las hamburguesas Porque ya estábamos todos hambreados Y ya nos los acabamos No me ha hecho suciera Estaba muy rica Estaba muy rica Bueno, gracias Bueno, queda eso Está triste Solo vean la tarjeta de recorcholes de Lucio Es para que vayan a jugar maquinitas ¿Sí? Neta es como de recorcholes No enseñes el número Luego me van a quitar mis 4 mil billones de dólares De bolas De bolas De bolas Me aloqué Enloquecí Compré Voy a ponerse a Vallarta Y dije yo Bah, yo también Comprar, comprar Comprar Bueno, a ver La número 1 El almacén Vamos a ir al almacén Pueden ir a cenar Y nos vemos O En la esquina del almacén Hay unos hot dogs y hamburguesas Esta niña ya está aquí arriba otra vez ¿Ven? 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 ¡Ven! 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 El bebé se va otra vez Mi pelo está bien feo Y el me está aplastado Porque saliste por el quemacucos Por un buen rato Que esperabas Amigo, tengo 15 Y va como un perrito Así, güey Ay, pero es muy maravilloso Ya sé, ya sé Ya me voy, ya me voy Pero regreso pronto ¡Mua! 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 Así me voy a quedar ¡No me quiero ir! ¡Ay, Jesús! Después de esa triste despedida Nos encontramos otra vez en Casa Jimena Ya después de un largo, 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 largo día Pero muy bueno La verdad es que estuvo muy libre Me gustó mucho volver a ver a Lucio Beber cocteles muy ricos Comer hamburguesa Y verán a Julia de nuevo Ya sé, es muy cagada Y bueno, eso fue todo por este vlog Largo vlog, agotador vlog Pero muy entretenido Díganos qué les pareció Díganle a Lucio que ya se venga a vivir en la Ciudad de México No lo va a hacer, pero ustedes díganle No, doctora, ¿qué pasó ahí? Denle muchos likes, compártanlo Sabemos que, pues sí, son el domingo Pero pues, no importa, ustedes denle Eso es todo por este domingo Y por vez, peace out We love you Nos vemos a dormir Suscríbanse, es cierto, peace out